Charly Jiménez Music Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiero Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si yo volara igual Que una paloma Yo volaría en busca De un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran Por donde volabas tú Vuela Paloma blanca Paloma blanca Vuela Y me iré con el sol Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más Que nunca más La dejaré La dejaré Te di Lo que no merecías Te di Lo mejor De mi vida Y tú Nada más Te reías Del gran amor Que por ti Que por ti Sentía Desprecias De mi querer Y yo No sé Ni por qué Un día Un día Te va a poder Y vas A querer Volver Ya nunca me verás Me alejaré Me alejaré De ti De mi nunca Sabrás Ni por dónde Me fui Lejos de aquí Me iré Donde nunca Jamás Te llegué A perturbar Donde pueda olvidar Que un día Te conocí Quiero sacarte Quiero sacarte Quiero sacarte de mí Voy a olvidarme de ti Sé que voy a sufrir Y tendré Que aceptar Que te perdí Que me fui De ti Sin nada Preguntar Preferí Renunciar Y callar Mi sufrir Voy por el mundo Ahogado Ahogado en llanto Sin esperanza De verte Más Para mi pena Ya no hay consuelo Sin ti mi vida No vale ya Sin ti mi vida No vale ya Se te ha olvidado Que me querías Y no sé a quién Le diste Tu amor Por tus mentiras Me eché a los vicios Y ando vagando En la perdición Y ando vagando En la perdición Sin rumbo fijo Corre mi vida Y no sé a dónde Voy a parar Pero te pido Que cuando vuelvas Ya no me busques Tarde será Música ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño Todas las noches Te traigo Siempre conmigo Y no te puedo olvidar Música Música ¿Qué voy a hacer contigo? Música Mi vida Ya es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Música Mi vida Se está acabando Música Música Si no quieres Darte cuenta No más porque eres Igual que yo Música Te gusta haberme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia Ni compasión Música Dos gotas Dos gotas de agua Música Cristalinas Y transparentes Son nuestras almas Música Tan iguales Y tan diferentes Música Somos dos gotas de agua Música Que no sabemos rodar Música Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nos va a separar Música Música Con este golpe final Ya no tendré Ya no tendré a quien amar Ya no tendré con quien reír Ahora me toca sufrir Yo no lo puedo evitar Que a mi lado ya no estás Tú te marchaste de aquí Te has alejado de mí A Dios le pido por ti Música Si allá en el cielo Señor Está la dueña de mi amor Ofrécele tu corazón Y perdónale su error Porque no puedo vivir Sin la dicha Sin la dicha de su amor Allá muy pronto estaré Pues pronto yo partiré Para ya nunca volver Música 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 Traigo un canto lastimoso Que lo lanzo al viento Para ver si calmo mi pena Música La culpa es desingrata Que mucho la quiero Que mucho la adoro Pero su deseo me mata Música Música Si ya no vuelve el corazón Se me marchita de dolor Quizá me vuelva loco De pensar que es de otro Tu corazón Música Si ya no vuelve el corazón Se me marchita de dolor Quizá me vuelva loco De pensar que es de otro Su corazón Música 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 Cuidado con mi palomo Muchacho Fijate como lo llevas Música 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 Porque tiene compromiso En el rancho De correr cuatro carreras Música Llega la primer carrera Y por cierto Era de seis mil quinientos Música Música Pronto traigo a mi palomo Y no hallaba Que hacer en esos momentos Música Música Toda la gente apostaba a dinero Al contrario del palomo Música Música Yo también traía mis besos Por suerte Para taparles a todos Música Y se hicieron su llamado Y pa pronto Yo le monto a mi palomo Música Y los contrarios Gritaban diciendo Vas a perder todo, todo Música 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 Porque pa estar satisfecho Quiero esa dicha Y a devolver Voy a implorarle a la Virgen Que haga el milagro Para volver Para volver Para volver Siendo grande Y ser amado Como antes fue Del mal Yo voy a alejarme Lo doy por hecho Tiene que ser De que no sufra mi pecho Y ya no llore Por su querer Música 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 Música